Amigos, ya estamos en un segmento más aquí de Salud Integral y bueno, en esto del tipo de medicina que manejamos aquí desde hace más de 30 años ya, 34 años de estarle pues con este tipo de medicina homeopática, integrativa, alternativa, como le queramos llamar, que integramos muchas terapias, tanto de la medicina alemana como la medicina oriental, japonesa, china, hindú, yurveda, el tipo de alimentación, muchas cosas que se van juntando para que el paciente tenga la mejor atención posible. Y dentro de esas terapias tenemos también pues la quiropraxia, la osteopatía, la fisioterapia y bueno, cuando vienen por problemas de dislocación de cadera, subluxación de hombro, desnivel de vértebras a nivel cervical o de dorsal, lumbar, etc. Y bueno, entonces se pueden manipular y se puede mejorar el paciente en poco tiempo, en muy poco tiempo, de hecho llegan mal y se puede decir que cuando salen de aquí de clínica se van muy bien o bastante bien, pero hay ocasiones en donde por más que hagamos los ajustes quiroprácticos, la fisioterapia y demás, el paciente mejora pero regresa y me dice mejoré un par de días o un día o dos días, cuando mucho, y regresó otra vez el dolor en tal o cual zona. O sea, me agarra este dolor y lo tengo desde aquí hasta acá y abarca toda esta zona, etc., etc. O bien me agarra parte de la pierna y no se me quita un dolor en el muslo. O me duele aquí la paletilla y se va hacia la parte de en medio de la columna y sube hasta el cuello. Y ya le hicimos y ya tomó medicación homeopática para esto y ya tuvimos también todo lo que queríamos poner, o sea, esquenar, fisioterapia, calor profundo, diatermia, todo lo que podemos hacer para la cuestión física. Pero el problema sigue. Entonces, ahí es donde entra algo que se llama los mapas corporales de las flores de bache. Aquí tenemos un libro muy interesante que estamos viendo la imagen en pantalla en nuestros mapas corporales que un par de médicos alemanes hace ya aproximadamente unos 30 años empezaron a investigar acerca de cómo las emociones se podían... Ya sabemos que las flores de bache sirven para emociones y cada flor tiene una emoción diferente. Por ejemplo, el aspen es para el miedo, igual que el mímulus. Tenemos algo que es para el resentimiento, el rencor, que se llama willow. Aquí tenemos algunas imágenes de aspen y de willow. Y esas flores ayudan muchísimo tomándolas a que se quite tales o cuales sentimientos o emociones o que se equilibren. Pero entonces también ellos descubrieron que estas emociones se iban hacia diferentes zonas del cuerpo. E hicieron unos mapas corporales muy interesantes. Aquí tenemos uno de la parte posterior del cuerpo, la parte superior, posterior del cuerpo. Tenemos otro también de la parte lateral, se puede decir, del lado izquierdo de la cabeza. Y también tenemos del lado derecho de la cabeza. Y ustedes están viendo ahí en estas imágenes que hay unos números y que se dividen en zonas, todo lo que es diferentes partes del cuerpo están como ya circunscritas a ciertas zonas, abajo del oído, atrás del oído, arriba del oído, etc. Y que cada zona tiene un número. Ese número corresponde ya en una lista que tenemos en el mismo documento a una flor. A una flor de tipo emocional, que en este caso son las 38 flores del doctor Eduard Batch. Y ya sabemos que tal o cual número va a corresponder a tal o cual flor. Y entonces, para esos dolores y esas molestias que hay en determinada parte del cuerpo y que ya no tiene razón física de estar, porque ya se le hicimos todo lo que era necesario para la cuestión física, y las molestias persisten, ardores, punzadas y demás, le damos a tomar esos medicamentos que corresponden a las zonas que están ahí y nos damos cuenta de que el paciente en cuestión de horas o de cuando mucho dos días, mejora impresionantemente. Igual también se le puede hacer una unción tópica, o sea, se agarra un poco de este líquido de tal o cual flor y se le puede hacer una unción tópica, suponiendo que el dolor fuera aquí arriba de la 100, en esta parte se puede poner, o en la parte de acá atrás de la nuca, o en el hombro, y tomando, haciéndolo ambas cosas, tanto tomado, bajo la lengua, o puesto, pues va a ayudar unos resultados impresionantemente efectivos en cuestión de horas o de días. Pero también aquí viene un poquito el escepticismo, no es escepticismo, sino saber si es cierto o no. Entonces lo que hacemos acá es precisamente a un paciente, ya que el paciente está aquí, entonces le pedimos que tome ese electrón, ponemos estos guantecitos para que el aparato no nos mida a nosotros, sino nada más mida al paciente, y entonces tenemos ahí que vamos a ir checando puntos de acupuntura en los dedos de su mano. Y ya que una vez que chequeamos varios puntos de acupuntura, que ese corresponde al primerito que chequea a linfáticos, este otro corresponde a colon, el siguiente, vamos a ir cambiándole aquí también, el siguiente que le vamos a checar, aquí correspondería a circulación, ok. Entonces, ya una vez que checamos ahí, podemos ir, después nos vamos acá, suponiendo que el que salió un poco desequilibrado se llama el de linfáticos, ok, es este, y nos vamos a las flores de bach, entonces, vamos acá, y nos vamos a flores, bach, y suponiendo que el paciente salió en el número de la zona que le correspondía, el número de agrimonia, que es un medicamento de flor de bach, para aquellos pacientes que, pues, detrás de una fachada alegre, todo está perfecto, aunque por detrás estén sufriendo mucho, si podemos checamos ahí, y salió ahí, y se equilibra aquí, en la gráfica, en la computadora, ya tenemos la certeza de que ese medicamento, sí le va a servir, o sea, no solamente nos basamos, en lo que es, la, las mapas, que estos médicos alemanes hicieron, sino que, queremos tener la certeza, de que tal o cual flor de bach, sí va a ser compatible con este, con los padecimientos, o los dolores, ardores, o lo que tenga, también nos podemos seguir, a otro medicamento, en este caso puede ser, este, gentian, y, este, igual, si vemos, suponiendo que, el dolor era en la parte, baja del homóplato, y ese corresponde a gentian, y aquí checamos, y está equilibrando, aquí en la pantalla, es decir, que ese medicamento, le va a funcionar muy bien, tanto tomado, como, puesto tópicamente, en la zona, donde está el problema, pero por ejemplo, si ponemos gors, que, que no nos salió, dentro de las, dentro de los, medicamentos, de flor, de la zona, donde está el problema, checamos, ese no está ahí, checamos, y entonces, si ven, la gráfica, se va hacia abajo, no se va sobre la línea del 50, no equilibra nada, no sirve, ese medicamento, aunque se lo demos, aunque se lo pongamos, no va a funcionar, en lo absoluto, entonces, con esto, podemos ilucidar, muy bien, si tal o cual, medicamento, le va a funcionar al paciente, por decirlo de una forma, es una, es un chequeo, para poderle, proporcionar al paciente, un tratamiento, personalizado, que dolores, hay muchos, pero, cada paciente, es un mundo, un universo, y lo que hacemos acá, es tratar, de que el medicamento, sea el más adecuado posible, y los resultados, lo hemos visto, yo en lo particular, de repente, he tenido molestias, en tal o cual, parte del cuerpo, que me hacen, me viran todos mis hijos, aquí, con la quiropraxia, la osteopatía, mejor un par de días, nada, me voy a las mapas corporales, de flores de bache, tomo lo que, y me checo acá, lo que se supone que debe ser, en tal o cual zona, me lo tomo, me lo unto, y en dos días, con el mismo, muchas veces el mismo día, el dolor, y las molestias, se van impresionantemente, hasta aquí, este segmento, de salud integral.